Al igual que muchos de ustedes, yo también crecí viendo las aventuras de Goku, especialmente en Dragon Ball Z y casi todas sus películas, y debo admitir que me llegué a emocionar muchísimo viendo la saga de los androides y Cell, aunque quizá esto se debiera que ya estaba cansado de ver la saga de Freezer una y otra vez, porque como no tenía cable, lo tenía que ver por Canal 5, en donde volvían a reiniciar la saga justo cuando Trunks del futuro llegaba. Pero no me malentiendan, en su momento y antes de que la repitieran hasta el cansancio, también me emocionó mucho la saga de este sanguinario emperador, como no impactarse con escenas tan épicas como cuando Vegeta se madreó a los de las fuerzas Ginyu, cuando Gohan se enojó y le metió unos buenos apes a Freezer, cuando Vegeta muere lentamente y llorando le pide a Goku que mate a Freezer, y por supuesto cuando Freezer mata a Krillin provocando la ira de Goku que lo llevaría a convertirse en el legendario Super Saiyajin. Es principalmente por todas estas experiencias y bellos recuerdos que tengo de Dragon Ball, el que Dragon Ball Super no me llegó a convencer, entretener y mucho menos emocionar tanto como en sus anteriores entregas, y sé que no soy el único que piensa lo mismo. Es por eso que el día de hoy, y arriesgándome a que un gran fandom me odie, te traigo mi opinión de por qué Dragon Ball Super me parece mala, o por lo menos creo que no le hace el honor que se merece a dicho nombre. Así que quédate, estás en Ocurrencia TV, comenzamos. Y porque el tío Franco tiene que comer, prueba los nuevos Pollos Hermanos, sucursal Ciudad Juárez, un disparo de sabor, Pollos Hermanos tan ricos que te matan, el hambre. Antes de comenzar, quiero recalcar el hecho de que si bien Dragon Ball Z me atrapó de niño, tampoco me considero un fan al 100%, o sea, no estoy pendiente de todo lo que pasa a su alrededor, ni he visto absolutamente todo lo que tenga que ver con este. Aún así, confirmo que llegué a ver lo más importante, por ejemplo, Dragon Ball Z por completo, y la mayoría de las películas, excepto la nueva película de Broly que acaba de salir. La cual gracias a Dragon Ball Super no me dieron ganas de ir a ver. Hablando primero sobre el regreso de Goku a la pantalla grande en 2013, con la batalla de los dioses, debo admitir que me ilusioné, pero me decepcioné ligeramente casi al mismo tiempo. Ya que fui a ver dicha película esperando un enemigo y batallas épicas, cosa que no sucedió del todo, ya que la cinta tiene más comedia que otra cosa. Y por supuesto que me dolió en el orgullo ver a Vegeta haciendo el ridículo de esa manera, aunque obviamente también tuvo sus buenos momentos como este. Esa escena sí que fue épica, bueno mientras duró, ya que siguen con el cliché de que Vegeta no le puede ganar a casi nadie. En fin, gracias al exceso de comicidad y pocas batallas épicas en esta película, es que no me dieron ganas de ver la resurrección de Freezer en el cine. Aunque resultó ser ligeramente mejor que la anterior. Después de esto, llegó la tenesperada nueva serie, la cual comenzó con el pie izquierdo ya que inició innecesariamente con las mismas tramas que ya habíamos visto en las anteriores películas. Solo que extendidas sin ningún suceso adicional interesante y con peor calidad de animación. De estas dos primeras sagas, lo primero que me molestó fue la simplicidad de las nuevas transformaciones de Goku. Ya que mientras en Dragon Ball Z tuvimos una impactante escena de la transformación de Super Saiyan 3, donde cambia radicalmente su aspecto físico en comparación a las demás. En esta nueva saga, resulta que Goku, ahora tan solo por recibir el poder de los demás, ya se puede convertir en un supuesto dios. Aunque debo admitir que esta transformación sí pareció un poco más pensada. Pero si hablamos del Super Saiyan Blue o de la versión Rosé de Black, pues realmente no parece haber sido muy desgastante de pensar. Hablando de las transformaciones, Dragon Ball Super llevó al extremo la normalización que ya se había hecho en la saga de Buu. Cuando vimos que tanto Goten como Trunks se transformaron en Super Saiyan sin ningún problema. Ahora, en esta nueva entrega sucede prácticamente lo mismo con los Saiyajin del Universo 6. Donde resulta que ahora solo basta con concentrarte en sentir un hormigón en la espalda para poder transformarte en un Super Saiyan. Y sin dejar de lado el innecesario hecho de agregar una versión femenina de Broly. También cabe mencionar el exceso de relleno y los pocos episodios épicos con los que cuentan todas las sagas. Y algo que me molestó a mí al igual que a mucha gente, es el hecho de que Goku actúa más tonto que nunca. Como ejemplo tenemos principalmente el hecho de que tan solo por su chiflazón de querer pelear con tipos más fuertes, casi hace desaparecer a todos los universos. Cuando antes sabía comportarse serio en las situaciones que lo requerían. Y era raro que él fuera el culpable del problema inicialmente. Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste, juro que te exterminaré. Después de esto tenemos la típica y aburrida repetitividad. Goku como siempre sigue siendo el mejor en todo, dejando a Vegeta tras su sombra. Yo creo que en verdad Vegeta se ha ganado a pulso superar a Goku en una ocasión como mínimo, o ser el protagonista. Entiendo que Goku pueda ser uno de los más fuertes en todo el universo, pero ser tan perro como para ganarle a quien sea de cualquier universo e incluso sobrepasar el poder de un dios, eso ya es demasiado. Otra razón es que al igual que Dragon Ball GT, recicla muchas situaciones y personajes que ya se han visto antes como Goku Black, que parece un rafrito de Turles. Freezer regresa como siempre a hacerla de pedo, como siempre Vegeta entrenan para superar a Goku pero esto nunca ocurre. O Broly en la última película quien de ser un personaje único, está pasando a ser canónico e incluso ahora tiene a su innecesaria contraparte femenina. Y no dudo que cuando Dragon Ball Super continúe, usen a Broly como la primera saga. Otra cosa que es bastante molesta, es que los poderes de Goku se han vuelto tan disparatados que han perdido sentido y credibilidad. Entiendo que se supone que los Saiyajin se vuelven más fuertes con cada batalla, pero tanto como para superar el poder de un dios en menos de un año, ahora sí que eso es bastante aberrante. Pero claro, no todo es malo. En mi humilde opinión, de los pocos aciertos que tuvo la serie, fue el desarrollo de los nuevos personajes Beals, Whis, Heat, entre otros, los cuales ayudan a rescatar un poco la trama, volviéndola ligeramente más interesante y digerible. La verdad, pienso que si Toriyama hubiera desarrollado la serie en los noventas al igual que sus antecesoras, quizá hubiera logrado crear algo mucho mejor y con una esencia más atinada. A la vez, el tener a la mayoría de las voces originales dentro del doblaje latinoamericano, ayuda a que parte de esa esencia no se pierda. Para terminar, les reitero que esto es solo mi opinión, como alguien que alguna vez fue un gran admirador de las aventuras de Goku. Realmente creo que Dragon Ball Super es un anime que solo los fans más apegados pueden llegar a disfrutar por completo. Espero que no se lo tomen a mal, esta crítica la hice de una manera bastante sincera y espero que al menos a la mayoría le agrade. Como siempre, estaré leyendo sus opiniones aquí abajo. Y recuerda dejar tu like, comentar y compartir el video con todo el mundo. Yo soy tu amigo Franco Same y nos vemos en la próxima. Le mando un gran saludo a Damikim99, Isaac3735 y a contenido Basura Shido. Si a ti también te gustaría que te mandara un saludo, ya sabes que puedes pedírmelo por un mensaje directo en mi Instagram. ¡Suscríbete al canal!